Música Yo voy a audio 1222 Oishian gulo, cada el culo me escuchas? Oishian gulo, cada el culo me escuchas? Si Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, amigos, en esta ocasión nos encontramos en el Festival del Globo 2023, es la segunda ocasión, creo que se hace, y la segunda vez que vengo a este festival, y pues ahora me traes un invitado, calle cabrón, el güey Chavo, que pedo güey. Pues aquí andamos, vamos a ver las reacciones de la gente, a ver que probamos, hay mucha variedad, lo único que no veo son globos, a menos de que sean de la farmacia, pero aquí no hay ninguno, pero bueno, ahorita vamos a ver que es show, vamos a probar algunas cosas, ya saben, comidita rico, y pues vámonos, listo, listo, ready, fuga, fuga. Buenas noches. ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal? Carne seca, soy pa' probar. Carne seca. Carne reseca. A ver. Está marinada, ahumada. ¿Con qué señor? ¿No tienen chiltepin? Es una... Ah, la receta secreta. Esta tiene chile de árbol. ¿Tiene chile de árbol? Chile de árbol. Mira, ayer preguntaban cómo se hacía la machaca, ¿no? Con esto, la carne seca, la desmenuzan, ¿no? ¿Qué rayos dijo? Los que no sepan, esta es cecina o carne seca, amigos, ¿sí? Esta es la secana, el aire, ¿no? Sí. Al ambiente, en unas, ¿qué? Unas compadillas, ¿no? Sí, como, se puede decir como un estendedero, o sea, ¿no? Ajá. Sin moscas, ¿no? Sí, sin moscas, sí. Sí, sin moscas. Sí, bien, bien. Sí, bien. Está bien bueno, ¿eh? Está muy buena, ¿eh? ¿Y cuánto cuestan los paquetes, ¿no? Eh, son, tiene 100 gramos y vale siempre, ¿sí? Qué chingón. 100 gramos y vale siempre. ¿Y dónde la comercializas, güey? Eh, la distribuimos a los six. ¿En los six? Sí. Ok. ¿Para qué hay six? Sí, en la mayoría de ellos. O sea, no lo tomamos, güey, pero... ¡Ajá! ¡Se mamó! Uy, sí, consejos. Sí, güey. Está muy buena, güey. Sí, gracias. Es el este. ¿Cómo se llama? ¿Del pitik? Del pitik. Ah, viejo, hermano. De vidas. Que saburra, güey. Güey, yo no soy fan de esas madres. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál, cuál? Que saburra. ¿Qué es el agua? ¿Qué viene haciendo, güey? O sea, que sabía con... Hola. Ni idea. Amiga, tenemos una, güey. ¿Qué es la que sab... ¿Qué saburra? ¿Qué saburra? ¿Qué saburra? Es una quesadilla de tortillas o vaqueras con carne con chile. ¿Por qué es? Está bien grande, me imagino. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pues hay tortillas o vaqueras. O sea, no es igual que un burro de carne con chile. Es de la misma tortilla, pero se sirve de presentación. Así, como un guadón. ¿Qué tipo de queso lleva? Es queso chihuahua y... No, el que te gusta de ese, no, güey. ¿No hay queso bon? ¿Quedo? ¿Sobadón? ¿Sobadón? ¿Me dais una quesadilla? ¿Quiere una quesadilla? Sí, por favor. A probarla. ¿Vas a probarla? A ver qué pedo. A ver qué tan burra. Para que conozcan las tortillas o vaqueras, los que no sepan cómo es. ¿Y los billetes? Tendría 100 billetes de a 500, son... Nos sirvieron como puercos. Señora, ¿usted hace las tortillas? No. ¿No? Hubiera estado chilo aquí verla ahí. Diga... Diga que sí, es pa'l video. Yo la quería ver así ondeando... ¿Qué? La harina, ¿no? Ah, ya lo sabés. No, pero a usted la quería ver. Ah, sí, no. Ah, cierto. No, qué onda. Bueno, la siguiente muestra gastronomía. Ok, ya que haya globos, ¿no? Ya que haya globos, ella se puso al ligar. Ay, la vía está bien caliente, güey. O sea, que realmente lo que cagó el palo fue el viento. A la madre, ¿no? No, a oler, ¿no? A la madre. Como pizza, compa. Chúpale, pichón, chúpale, pichón. ¿No tiene servilleta? Sí, sí, sí. ¿Qué opinás, chula? Está buena, güey, está buena. Chingale, papi. Vamos a buscar una mesita, ¿no? No hay, güey. Por ejemplo, eso me explico el... Ajá, ajá. No sé qué decirles que... Porque aquí si estamos en el... Está buena, güey. No mames, papi, mía. Entrable, güey. O sea, sí sabe bien la combinación de la carne con el queso. Aquí te partió un cuadro, güey, güey. Pero es que a mí me gustan triángulos, güey. Oye, se me taparon los oídos, güey. ¿Están chiloso o qué? No, 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 pero no sé. A ver, vamos a ver, gente. Muy discreta. Caliente, está buena. Muy discreta, güey. Mmm, está bueno el queso, güey. Está muy bueno, güey. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Mmm. Ya está muy caliente. Pero está muy buena la carne con chile, también, güey. Sí, güey. Porque está muy buena la combinación, güey. En general. Mira, ahí te va, ya. La madre, está en caliente, güey. Increto. Mucha, parece esa de las tortugas niña, güey. Sí, está ahí. Mmm. Está buena, buena, muy bien buena. Qué listo, güey. Recomendado, eh. Taquería Lupita y Casa San Pedro, en San Pedro y Saucito. Muy bueno. Muy bueno. Continuamos aquí en el Festival del Globo. Sin globos. A ver, ¿está qué es? Los tres. Para no ser un solo, yo. ¿Qué es uno? Pues ya que no hay globos para viajar, güey, así, con alcohol, ¿no? A ver, a ver si con esto veo los globos. A ver, ¿este es de qué sabor, disculpa? Es de mango. Tenemos de varios favores, que es tamarindo, mango, blueberry, reposado y cristalino. A ver, güey, salud. Salud. Ahorita hablamos de los precios. Oye, a ver, a ver si con esto, güey, si vemos los globos. A ver, güey, a ver si viajamos. Un, dos, tres. Ah, está súper bueno, y luego está fresco, ¿no? Sí, está fresco. ¿Traen hielo en la mano o algo así? ¡Ajá, se mamó! Este es de tamarindo, el otro es mango. No, yo, ahí salgo, güey. ¿Por qué no te reviste? ¿Qué no se te reviste? ¿Toma reviste? Sí, ríete. Ahí está, gracias. Ah, hombre. Ah, hombre. Ay, güey, yo soy el malo para esta madre. Pues ni modo, güey. ¿Qué tal? ¿Cuál está más bueno? También el de tamarindo, güey. Está más bueno, pero más fuerte. No, no, está bien. Espéame. ¿Puedo ver la botella? Doscientos pesos. Mira, su licor es de cabrón. Está bien bueno, ¿eh? ¿Cuántos litros? ¿Es un litro? ¿Novecientos sesenta, sí? ¿Igual las dos? Sí, es licor de agave. ¿Y dónde los tienen? En la que la están. Si gusta, puede ir y demostrar los demás sabores. ¿Cuántos tienen? Tenemos seis. ¡Hala, adelanto! Algo, tamarindo, blueberry, reposado, cristalino. Gracias. Gracias, está bien. Ahí, a la bestia, güey. No mames, güey. Vemos un lobo. Oye, oye, sí, güey. Gracias. Venga, güey. ¿Qué tal? 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 Igualmente, ¿todo bien? Acá andamos. Buscando los lobos. Nomás me encontré este, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Súbete, súbete! ¡El aire, el aire, el aire! ¡Ya, güey! Cuenta que yo te acusen, güey. ¡Ya, güey! Cuenta que yo te acusen, güey. ¡Ja, ja! ¡Se mamó! Oye, ¿qué pedo aquí? ¿Qué andas haciendo aquí, güey? Es un emprendimiento que tenemos, este, mis novios, jueces y yo. Llegale, Jaron. Este, es un emprendimiento, como le comentaba, güey. ¿Qué raro, güey? ¿Todo bien? Muy bien, aquí nomás. Ya que salude la raza. Es un emprendimiento que tenemos, ya tenemos varios años. Este, es receta de mi abuela. Café tostado, nosotros lo tostamos. Y este, pues, lo hacemos al estilo sonorense, no, con azúcar. No sé si conozcan ustedes un poco de café. Es tostado así. Y, pues, ahorita con esta rama, vendiendo bebidas heladas. Este, café caliente, obviamente, también. Y bebidas, este, heladas. Haciéndole la competencia a Café. ¡Ah, güey! Soñando, soñando, güey. Sí, güey. Hay que soñar. Sí, no, claro, claro. No, está bien, güey. Sí, ahí está. Oye, ¿y ahorita tienes algo? Sí, tenemos todo. Mira, acá a este lado está el menú. Pero tú recomiéndame algo acá. Ah, ok. ¿Lo quieres acá para que te suba la hormiga a la cabeza o lo quieres? Oye, te me dieron un tequila, güey. Ya ando así, güey. Por eso el globo, güey. Por eso el globo. Ya andas, estás levitando, güey. Por eso encontré el globo, güey. Si no, no lo voy a encontrar, güey. No sabemos si es de verdad todavía. Está mal, güey. Anda buscando a la canastita, güey. Ahí se la ponemos. Mira, carnal, este, si quieres algo líquido para bajarle el trago, te puedo recomendar un café helado a las rocas. Ok. Como un tipo rocachino. ¿Va? Este, y si quieres, pues, frappeado, frappeado, con crema batida. Uno de esos. Uno de esos. Ok. Sale. Ahí te lo voy a hacer entonces de volada. Sale, vale. Ahí te lo voy a hacer. Pues van a preparar un rocachino, dase cuenta. Ay, papaya. El café me da nausias, amigos. Entonces vamos a ver qué pedo. Oigan, no te lo voy a hacer. Oigan, no te lo voy a hacer. Entre el tequila y el nausias y el café, güey. Todos cruzados, güey. Échale piquete, güey. Sale, dice. Sale, dice. Oh. ¿De qué estamos hablando? Güey, pero ahí atrás, no, güey. O sea, aparte. Sí, ya, güey, güey. Si me hará, yo no me veo, güey. Oigan, qué mal. ¿Quieres leche entera en la cosada por la pancha? ¿Te gusta entera o te gusta la mitad? ¿A ti te gusta? Entera, güey. Entera. Toda, dámela toda. Échamela en la cara toda. ¿Qué la yo les dijo? Échamela. Si vas a pedir algo y no vas a ser entero, pues, ¿pa qué pide? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Canela, este, ¿vainilla? Eh, ¿vainilla? Vainilla, vainilla. ¿Vainilla? Para vernos más fresas, pues, güey. Sí, 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 es más fresas. Échale vainilla, padre, güey. Es mamón, es mamón. Vainilla. La vainilla la cultivamos en el rancho también. ¡Ala, la, la! Es orgánica. Al estilo, al estilo sonorense. Esa es la vainilla. Best friend, best friend. Best friend, güey. Toma. A ver cómo te das vueltas por el rancho, güey. Hago videos también. Tenemos siempre nosotros ahí que cultivamos. ¿Para dónde está tu rancho? Tú dime, tú dime jana y yo salto. ¿Para Zamora? Sí, mono. Tú me vas a llevar los botas. Me vas a llevar los botas y me vas a llevar un montón de cabalos. La bota y el sombrero, güey. Tú me vas a llevar los botas y el sombrero. ¿Y hay buñiga como para embarrar las botas? Puro machi, güey. Puro machi, güey. No, claro. Puro machi, güey. ¿Tú sabes qué es el machi, güey? No, pero, madre. ¿Qué es el machi, güey? ¿Qué es el machi, güey? ¿Tú sabes qué es el machi, güey? ¿El machi, güey? Sí, el machi, güey. A ver. Es un cocido, un caldo, ¿no? O sea, por muchos ingredientes. No, no, no. Bueno, según mi papá, que es allá de Villajuares, güey, el machi, güey, es como las sobras de todos los alimentos que le dan a los kochis, güey. Me estás preguntando si me gusta el machi, güey, no, nada. La maturranga le gusta. Güey, pues sí me gusta y la... Güey, en tu casa, güey, todos los sábados hay machi, güey, todo lo que quedó de la semana, güey. No le digas si a mi papá, güey. Ay, güey. ¿En el jefe tu papá está mal? Sí, sí, monaja. Ellos duermen, güey. Ah, güey. En el machi, güey. Ay, güey. Me agarro mi guiobito. Ay, espérate, no me voy a ir a la chica. Ahí vengo, güey. Ahí vengo. Esta historia continuará. A ver, vamos a ver qué pedo. Ah, mami, güey, te mamaste, güey. Oye, el café no me ha querido patrocinar, güey. Tú sí, güey. Oye, patrocíname tú con un viaje en el blog, güey, sin que trae este bici. Ándale, güey. 500 bolas, güey. Ahí te lo transfiero. 500 bolas, güey. 5 minutos, güey. Quiero, güey. 5 minutos, güey. 5 minutos, güey, güey. Réjate. Oye, cadena, ¿en dónde estás ubicado, güey, con el café? Mira, este negocio lo tenemos solo en eventos. Nuestro negocio principal es vender bolsitas de café tostado y molido a domicilio. Y tenemos varios puntos de venta en la ciudad. Sí, de bolsita. Sin agraviar. Sin agraviar. Entonces, la gente, por lo general, nos pide por las redes sociales o por el número telefónico. Y nosotros vamos y se lo dejamos a domicilio. Y pues tenemos en algunas fronterías y algunos puntos de venta de aquí a San Pedro. Entonces, si te gusta comer en San Pedro, probablemente ya te hayas tomado este café y ni siquiera sabes. Ok, a huevo. Pues no, la neta, no vengo mucho para acá, pero habrá que venir, güey. Sí, no, seguro. ¿En todos los restaurantes de San Pedro yo puedo andar? Por lo general, o sea, casi todos, la verdad. No he convencido a todos, pero ahí andamos. ¿En la mayoría, digamos? Sí, digamos que la mayoría. Ok, va, va, va. Ah, pues, hermano, ¿y cómo nos encontramos en Instagram? Mire, estamos en las redes sociales como el Molino Café en Facebook. El Molino Café son en Instagram. Ok. Ahí nos puedes encontrar. Y para la raza que le gusta el rollo de la agricultura, ya ve que estamos en San Pedro Regional. Niñor. Niñor. En YouTube y en TikTok que estoy como Mr. Legumbres. Y en Facebook e Instagram estoy como Roberto Valenzuela J.R. Ahí pueden encontrar contenido de campo, de la siembra, más que nada. Estuvo contenido de este sembrando. A ver, ¿cuándo nos invitas a que a Sanche, güey? Yo una vez te lo firmo ahí cuando quieras. Vamos, vamos. Acabo que el Richie lo sabe. Firmamela, güey. Firmamela, güey. Dale. ¿Qué haces o qué? No, mames, güey. Por Loco, Caribe, Sky, Me. O sea, ¿pero tú haces coctelería o...? Mira, ahorita lo tenemos preparado nomás, ¿no? Nomás en un vaso lo servimos. Ya, ya, ya. Pero nosotros somos una distribuidora de vinos y licores. Ah, ok. O sea, le vendemos a restaurantes, hoteles. Y sí, le vendemos tequilas. Ajá, en los eventos también. Ok. Tequilas, este, whisky, mezcal, todo eso. Y ponen toda la barra ustedes y... Sí, podemos, este, proporcionar ahí la barra y todo. Ah, güey. Sí, la verdad, este, ahorita nomás para el evento, pues, traemos ya las bebidas, como te digo, preparadas. Sí, mal. Pero, pues, ya, en los bares y eso, pues, sí tenemos, pues, botellas y todo eso. Oye, una pregunta clave. ¿Y los globos, güey? Pues, nosotros también nos estamos preguntando lo mismo. Esta madre te hará ver globos, güey. A lo mejor, a lo mejor. Por loco, güey. Por loco. Por loco. Por, por, por locos, güey, güey. Por, por, por locos globos. Por globos, güey. Por globos. Ahí te vas. Mira, güey, yo la venta no se me antoja, güey, pero no sé tú, güey. No, 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 está bien. Pero, pero, ya, ya está, hay que ver el videíto, güey. Entonces, licoteca, güey. ¿Dónde están los mercados, güey? Estamos por la avenida Salamanca, este, por la colonia Maspolas. Somos una bodega, ahora sí que es una bodega, no más. Y somos pura, una distribución, pues. Va, va, va. Porque redes sociales, güey. Redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Divesón Hermosillo. Va, hermano, muchas gracias, güey. Dale. Cierralo. Hasta luego. Vemos. Camales, tibujeritos. Ok, aquí están las tortillas que... Ah, aquí decían que así. No, pero que allá me veas, eh. Ya vas acá. Hombre, ya estoy cansada. Media hora en cada pinche puesto, ¿no? Vigan, amigos, estas son las tortillas sobaqueas. Son tortillas... ¿Cuánto miden aproximadamente de diámetro? Como 60. 60 centímetros de diámetro. Para los que no pueden, el kinder, el diámetro se mide de lado a lado, ¿no? Oigan, amigos, el globo se lo vamos a regalar al primer niño que nos reconozca. Si no nos reconoce nadie, pues. ¡Qué chingola, güey! Mira, pero ¿y soy don, güey, no? Se parece, ¿no, güey? ¿Qué rollo, carnal? ¿Qué vienes manejando aquí, güey? Nosotros ahorita estamos manejando full board, que es la paleta de cerdo de cebrada. Nosotros nos dedicamos a la venta de leña. Manejamos siete variedades de leña para cocinar, rostizar, asar. Manejamos astillas, pellets, chon, de mencino, manzano, naranja, uva, mezquiste. ¿Todo tipo de ahumado? Ajá, y para un asador, pues, ¿no? Entonces ahorita estamos demostrando qué puedes hacer tú en casa con nuestra leña, ¿no? En este caso estamos manejando full board, que fue ahumado por alrededor de nueve horas con leña de nogal traído de la costa, ¿no? Ya, ok. Totalmente leña de poda, pues, ¿no? A ver. ¿Y qué me puedes dar ahorita de probar, güey? Sí, te podemos armar un sandwich que viene siendo como esto, que es un pan de chapata, es full pork, una ensalada de col con un elote y las papas, ¿no? Va, va, va. No, pues, le damos, le damos, le damos. Oye, ¿y cómo estás haciendo hoy, güey? Nos puedes encontrar en Instagram como niobitleña o niobitchonk. Ok. Ahí nos pueden mandar un mensaje y, pues, con mucho gusto. Ok, ok. ¿No es lugar fijo, es? Estamos en el Palo Verde. Palo Verde. Ajá, ahí, Ocotillo, número 10. Va. Ahí estamos. ¿Y, entonces, ¿nos damos el sandwich, o qué? Pues, a ver, oye, nomás que, a ver, pues, voy a gritar como te publicito. Sí, güey, a ver, cómo. Sí, el grito, ¿no? Ajá. ¡Tortas de cerdo ahumado, pásale! Eso, huevo, con huevos, cabrón. Con huevo, con leña, güey, con leña. Con leña, güey. Muy bien, ahí te lo armo. Dale, gracias. Va, va, va. Güey, ¿y los globos, güey? ¿Y los qué? Globos. Pues, allá andan, allá andan esperando que... Llego uno en la mano, pero no sé si es este que vengo a ver. Sí, ese es el bueno. Sí, güey. Pues, allá andan afuera. Esperemos que se puedan inflar. Ahora sí que estamos con el clima, ¿no? Dicen que ese fue el pego, ¿no? ¿Cuándo? El que el clima no dejó. Sí, recordemos que, pues, ahora sí que... El globo, pues, es algo que se maneja con el clima. Pero, pero aparte, pues, es seguridad, pues, ¿no? Los pilotos, pues, son pilotos con certificaciones y todo. Y, pues, no pueden exponer a la gente, pues, ¿no? Pero, esperemos, esperemos, este... Ahora sí que... Que todo salga muy bien, ¿no? Hay cosas de música. Seguro. De hecho, ahorita va a estar Element, ¿no? Va a estar este... Element. Es un show que van a estar haciendo a todos cada receta. Ah, ¿cada foto lo hacen? Ajá, eso se llama Dragoneada. Dragoneada. Sí. Así es. Ahorita no lograron elevar los globos para hacer el espectáculo de... Ya, ok. Como los Dragones. Oye, ¿y es normal que la gente corra hasta los que más? No, pero sí hay seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y fue este pendejo? Sí, es normal que la gente corra así, así que más. Ey, de mí no vas a estar hablando, pendejo, ¿eh? ¡Ajá, se mamó! Bueno, ahorita como no salieron los globos, hacen una demostración de dragoneada, se llama. Y es un espectáculo que empiezan a hacer con las luces. Ok. Si logran inflar algún globo, van a permitir entrar a la gente y que se tomen las fotos. ¿Qué se llama el hermano? Muy bien, muy bien. ¿La mantequilla de energía? Está bien que cuiden la seguridad. Pero siempre cuidando la seguridad. ¿Tiene ajo? ¿Tiene ajo la mantequilla? Sí, es imposible. Es mantequilla derretida. Cuidado. Más que nada por practicidad. Sí, mamá. Y cuestión de... Para que penetre bien en todos lados. Ah, sí. Como debe de ser que no. A ver, que penetre. Muy bien. Que penetre. Si no penetre, no funciona. Es un elote blanco tradicional de la zona. A mí me gusta mezclar mucho la comida sonorense con la comida, ahora sí que de Estados Unidos, esto tipo norte de Texas. Además, un elote blanco con una salsa sonora muy tradicional de aquí y pues sal y pimienta, ¿no? Adelante. Hay que entrarle, güey. Hay que entrarle a ver qué show. ¿El ahumado hay que de...? ¿Un ahumado? Mira, hay muchas formas de ahumar. Pueden ser astillas, pellets, chon, que son los pedacitos o la leña. Pero cuando tú haces un ahumado en un asador, bueno, en un ahumador, perdón, en todo su proceso, desde que tú lo metes hasta que lo sacas con leña, tiene un sabor, un aroma, hay que acordarnos de algo. La leña, aparte de aportarnos energía radiante de lo que es la llama, el humo que suelta es un ingrediente más en tu proteína. Eso quiere decir que en un ahumado buscamos mucho lo que es el bar. El bar es como la costra, sea húmeda o sea seca. Luego viene el anillo, ¿no? Ese anillo es la fusión del humo con la hemoglobina de la carne. En el riz que cuando lo falte se ve perfectamente. Y luego ya viene el término cocido de la carne, si es cerdo, pues más blanco, si es res, un poco más cafezón, ¿no? Pero esa fusión de aromas, sabores, con pura leña, creeme que vale la pena. Prueba, yo chamo, para que veas. Vele. A ver, no te vayas de la boca chiquita, cabrón. Es que, cuírales el micro ahí, nunca había comido yo esto. No, que se lo ponga. Póntelo. ¿Nunca lo habías comido? No, en mi casa hay puros frijoles, güey. Y mira, el pulled pork, si tú lo haces, como aquí, sin hacerlo en sandwich, ¿no? Ajá. Tú puedes hacer tacos dorados, plautas, literalmente huevo con pulled pork. O sea, es como carne de cebrada que la puedes usar con el mismo. A ver. ¿Este con qué tipo de leña se hizo? Con nogal y una parte de nogal y otra parte de... Con leña más chico, ¿no? A ver. Esta, esta es uva, ¿ok? Es la planta de la uva, o sea, la que da la uva. Nosotros vamos a los campos y cuando ya desechan la planta por el tiempo de vida, ¿no? Que ya no está produciendo, nosotros vamos y sacamos la planta y esto es la uva, ¿sí? Esta, 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 esta leña al cerdo le da un color rojizo bien bonito, brilloso, o sea, le le otorga algo muy padre. Y luego tenemos, en este caso, el nogal, aquí está el nogal. Sí, bueno. Nosotros recomendamos usar un nogal, en mi caso, con la corteza. Nuestros nogales están secos, ¿no? Sí. Pero mucha gente dice, no, pues es que guarda humedad. Lo que da el humo al inicio de una cocción no es la leña, es la corteza. Y es lo que le da el sabor, realmente. Ok, ok. ¿Aporta, este aporta sabor dulce, con, no? Este es un color picante, de un sabor picante, pero un poco, o sea, es como equilibrado, pero con picote. Ok. Y le da un color rojo. Muy bien. Y este, este le da un sabor más dulce. De hecho, cuando nosotros andamos cortando, con las motosierras, te cae el acerrín en los labios. Y es como, como dulce. Ok. Y es muy curioso, si yo agarro y lo pongo, a lo mejor yo ya lo detecto. Sí. Pero huele a dulce. O sea, huele, no a caramel, o nada, pero, o sea, te da un aroma dulce. Sí, te da un, 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 un té dulce. Ah, sí. Oye, disculpa, una pregunta. Y hay un parámetro de tiempo que tú puedes decir, oye, esta leña dura más, esta menos, ¿no? Sí, claro. De hecho, eh, por ejemplo, nosotros nos manejamos en una tabla. Leña, leña pesada y leña liviana. La leña pesada nos vamos con bellota, mezquite, encino, nogal, luego brincamos a naranja, uva y manzano. ¿Qué quiere decir? Que algo de naranja, manzano, uva es llama, o sea, es flama. Eso quiere decir que va a durar un poco menos. En cambio, el resto hace brasa y es calor radiante. Quiere decir que tú no vas a ver una flama. No, vas a ver calor. Sí va a haber flamitas, pero realmente todo es ahí, se concentra. Y eso te va a durar mucho más. De hecho, las típicas barbacoas o cabezas al hoyo, lo hacen con leña de mezquite, por lo mismo. Porque se quema el horno y te hace mucha brasa. Muy bien. Ah, pues muchas gracias, hermano, por toda la explicación, güey. Muy, muy bueno. Sí, nos pueden ahí buscar en Instagram, como neovitchonks. Ahí nos pueden seguir y con mucho gusto. ¿Cómo se venden, bueno, por medio de piezas? ¿De qué, perdón? Por piezas, por... Nosotros los chong los vendemos en bolsitas de 3 kilos. Ok. La madera, o sea, bueno, los leños van de 10 piezas hasta una carga de 80 palos. Ok. O sea, 80 leños. Y las astillas van en una bolsita de 1 kilo. Ok. Ahora sí que ya tengo en varios restaurantes donde se venden. Ahí en su cursal, con nosotros ahí en el palo verde. Y es así como lo distribuimos. En Instagram, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Va. Vamos a seguir acabando nuestro sándwich. Y ahorita seguimos de acá, buscando los lobos en el festival del globo. Vamos. Bueno, hoy vamos a probar el elote. Vamos a ver qué pedo. Tiene salsa sonora. Esta salsa es... Es una salsa que nosotros buscamos para botanas, para todo tipo de comida. Ella, la salsa es muy dulce. Muy bueno. Bien, la cámara. ¿Ya lo conoces? Muy bueno. Continuamos buscando otro jabón. En el festival del globo. ¿Cómo te llamas? Jesús Emanuel. Oye, ¿ya encontraste los lobos tú? ¿Cuál? ¿Ya viene en el video? ¿Sí? Ok. ¿Ya encontraste los lobos tú? Sí. ¿Dónde están? Allá. ¿Dónde? No seas mentioso. Pero mira, aquí está uno. Por ser mi fan. ¿Te gustó? Sí. ¿Va? Ya regalamos el yogo, por fin. ¿Cómo te llamas? Jesús Emanuel. Jesús Emanuel. Mira, saluditos. Chavo, no es de aquí, güey. Para mí hay tanta comida. Esa me tuvo una chévere, güey. Pues yo creo que sí, mira. Ando seco, güey. Mira, güey. Ahí hay unas mil. Mira, están saludando ahí. Vámonos. Vámonos. Pero emocionados. Chévere, queremos chévere. Queremos chévere. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Live, roja y miller? ¿Miller per light o miller normal? ¿Miller per light? ¿Tienes light? Sí. ¿Tienes light? ¿Qué huele? ¿Estás bien, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? ¿Qué andamos? Ah, es doble, cabrón. Mujime. ¿Y qué haces a qué? ¿Ya le dieron un shot? Ya, ya me dieron. ¿Ya todo, güey? ¿Por qué? Igual, por favor, güey. ¿Qué página hay de TikTok o...? TikTok, YouTube, Facebook, de todos los... X, el lab y el lab. Ay, vámonos, vámonos. Hay un chingo de contenido ahí. ¿Cuánto es eso, hermano? ¿Cuánto es eso, hermano? Dos cuarenta. ¿Cómo está? Eh, X... E, L, A, ahí está. Cuídate mucho. Igualmente. Ahí andamos. Gracias. Salud. Salud. Salud, chamo. Salud. ¿Tú manejas, eh? Ojo. Ah, bigote blanco. ¡Huevo! Eso es todo. Bigote invisible. ¡Hala! Ahora sí, a buscar los globos. Vámonos, por los globillos. Vamos a entrar al área de la expo aquí. Oye, en realidad no aparece expo aquí. Sí, güey. ¿Cómo se baila ese chile? Oye, a mí los personajes se me hace peligrosos que estén pasando ahí enseguida esa onda. Se han bateado No, no creo que entremos, está muy caliente De inmediato Yo llegando al infierno No mames, está bien caliente Señor, usted se encontró el globo, yo no los he encontrado ¿Dónde hay? Allá, allá están, mira No mames Ahí están en el chorro Y yo buscando los globo, si no los encuentro Gracias ¿Cuánto hay? Mira, estos son de 200 Aquí tenemos, mira, este ya es lo máximo de artesanía Esto, estos tres de aquí Pero estos valen 300 No, aquí hay uno básico Uno básico, por mucho gusto O sea, que a estos se referían cuando era festival del globo Yo pensé que iba a ver globos Mira, festival del globo Sí, pues Pero hubo pura lumbre Festival del fuego, ¿no? Del fuego A mí no me dijo aquí va a estar usted Mira, hermano El globo de refuesto Traes un globo aquí con medio nudo Ok Cuando se te desinfle tantito lo vuelves a inflar Ok Cuando se ponche lo cambias Ok Y cuando Dios te socorra Pues te compras esta, esta, esta bolsa, mira Dos globitos Te pongo dos Para que no bata Ok Para que siempre que lo cuelgue lo tengas así Ok, va, va, va Y si le pongo helio, pues va a volar, ¿no? No No No, coja blanco Ok Ah, bueno Muy bien Vamos a cambiar el eslogan, güey Seguimos en el festival del globo Donde ya encontramos el globo Agüebo Ajajaja Ay, pero literal es un globo Sí, pero te dan ahí más logos Y te dan más logos Y prende ahí Ops Oye, ya fue emocionado Díganle, que van a ganar esta parte Y van a deslaga Ajajaja Adiós 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 ¿Cuál es el bonico? Es la vela Es la vela Entonces, aquí tenemos un hanster Lo vamos a subir Das No, ya Oye, ¿es no llegó la test? Si, no Muy fuerte Muy fuerte Sí, güey Y vos, según yo Street máundred Oye, ¿deja de jugar? Acá no, güey Ahix Quién towards, güey, dígame Sísz ¿Qué tal, Isaac? ¿El Alan? ¿Qué soy yo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Estamos grabando, saluda a la cámara ¡Jajaja! ¡Ata wey! ¡Listo wey! ¡Un gusto wey! Igualmente cabrón ¡Cincho a la! ¡Isac! ¡Sí, me di Mario! ¡Listo me! ¡Mario! Mario, ¿hablas? ¿Hablas o no? ¿Para una entrevista no hablas? ¿No? ¡Eso es Mario Mudo! ¡Eso es Mario Mudo! Ahí anda el bose, aguas Ahí anda ¡Mucho cuidado wey! Oye, ¿me dejas tú y yo sí? ¿Quieres montarme? ¡Ale, cuídate hermano! ¡Gracias! ¡No! ¿Cómo están? ¿Todo bien hermano? ¿Qué son? ¿Qué venden aquí wey? Te vendemos cestitos, raspados, cocteles ¿Son de catedral? Sí, son de catedral ¡Ok! ¡Chingón wey! Vamos a ver en catedral wey ¿Va? Ahí estamos en la catedral ¿Y tocan corridos o...? ¿Neta, neta, 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 mon pedo? Sí, sí, que le corrió A ver, a ver, sécale el micro que cante ahí A ver Por ahí, por ahí ¿Quieres cantar algo? ¿Ande? ¿Quieres cantar algo? Sí, sí, sí Ándale eso Échale, échale, a ver, échale ¿Por ahí, micro? Ahí, ahí, ahí A ver ¿Qué canción quieres que te cantes? A ver, la que sea Mi canción, mi canción Yo hice una canción que se llama LXV Ahí, para que la esperen con mi compa Lalo Araujo Y dice más o menos Me verán tranquilo Uno ando alucinando Borrita de helado Me vieron pasar Nata retumbando Y ando enfiestado Allá por la HCM Mirará Para que la esperen aquí Su compa Goreshé Estamos a la orden ¡Eso! Es el control de la Cube, bien ¡Gósteme a este perro, wey! ¿Dónde, dónde? A la madre, wey ¿Qué ven? Sí, wey Tiosco, ASEAN, Street, banderillas coreanas Es que hay fila, wey ¿Qué huele, carnal? ¿Cómo andas? Bien, tú ¿Qué? 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 Es un famoso, wey ¿Qué? Saluda a la cámara ¿Cómo te puedo encontrar la raza, wey? Eh, Carlos y sus teclados en el Facebook Eh, todavía no tenemos Instagram Pero yo lo vamos a abrir Y en TikTok Como Gerardo Corea Oficial Ahí por si Ahí está Puedes seguirme Mi canal, wey Neta, la bolliza, wey Le sale poca madre Un saludito Un saludito al estilo de la brisa A ver, dale, dale Prendate algo Una noche me quedé Contemplando el panorama Y ya no lejos y viste Un lucero que lloraba Ay, papaya de cerraria A huevo, wey ¿Para qué quieres hacer la risa, wey? Aquí está este cabrón Te va todo Mil bolas, wey Ya estoy sola ¿En dónde están ubicados? Afuera de la Plaza Bicentenario Sábado y domingo Al lado de las gorditas de Nathalie Al lado de las gorditas de Nathalie En la Plaza Bicentenario Sábado y domingo Vamos a las 12 nosotros, eh Vamos a hacer todo No, yo sé que tú vas a manejar, wey Pero la vomitada, cabrón No mames, wey No tiene por qué vomitada Salud, wey Salud, wey Ah, qué bien Naranja naturalita, ¿no? Nada, aquí lo exprimimos al momento Cuando se nos termina este Oye, a mí me ha tocado probar tanta Y tú, wey, que sabes más a jugo que a otra chica Sí, 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 sí A ver, no me supo bien, wey No, este sabe más a vacanola, wey Ahumadito, no, wey No, no, está bien, está bien, de verdad No, ya, está bien Está ya padre como que grabar todo el proceso Sí, sí, estamos a la orden Nos encontramos en Facebook y en Instagram Como arrobasotillón Para que nos sigan Y conozcan cómo es nuestro Bueno, conozcan más de nuestro producto No te lo lleves, wey Está chiquito, no es de acuerdo, cabrón Eh, ven, ven Es nomás una pregunta, ven, mira, ven Oye, a ver Tú me sabes decir que es aềmangado, wey Aềmangado, que quiere decir aềmangado No Para que qué es Que es aềmangado Eh No, 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 yo Ella sabe, ella sabe, ella sabe A ver Alguien de aquí me sabe decir que es aềmangado 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 ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! ¡Gracias! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te gusta más? ¿Los Dios o Natanael Cano? Natanael Cano ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eres en TikTok? ¡Sí! ¿Te reconocí? ¿Todo bien hermano? ¡No les en 30! Yo te he visto en TikTok ¡Gracias wey! ¿Qué andamos grabando? A ver wey Una pregunta ¿Qué ellos que venden wey? Roles ¿Qué? ¿Roles? ¿Roles de Canela? Sí mon De Sneaker, Oreo y de todo el rollo Ok ¿Y dónde están ubicados wey? Estamos ubicados nomás por número de teléfono Hacemos así para el evento y todo ese rollo A huevo Oye muchos artistas aquí en el festivo Canta, canta, canta Poco globo pero mucho artistas A ver cántame acá A ver Pimpone su muñeco Muy bajo y de cartón ¡Ajá! ¡Se mamo! Un Monster acá wey Ya se van wey ya se van Señor no se vayan Booth Uy Marcela Vamos por Divine wey los Déjame wey Dios No me pego un cagador Cagadón Albin oye cariño tu me sabes decir que es arremangado? para ti que es arremangado? arremangado como jalador no? que jala para todo aca si no? macizo aca vean? si no? eso es? bueno para mi es esto asi arremangado arremangame osea no? arremangame pero pues venga me regalas una pregunta que onda? naranjeros o tomateros? naranjeros que verga estas viendo el pedo a huevo naranjeros o es el mexico? ya sabes mexico y naranjeros igual esta chingona esta hierro si we nunca me la acompañe we esta bien peta cuanto? la rata para que hueva si ya ya completo no? a huevo uy hubo veis? el martes carnal que te gusta mas? peso pluma o los billos? el pluma poco mas por la generacion y para ti que es arremangado? arremangado? si we como que bien jalado osea bien puesto por lo que sea bien abierto no? bien aca bien puesto por lo que sea simones para mi es esto we tambien por hacer no se no tambien si ya esta bien remangadito gracias hermano como te llamas? axel axel salud es axel gracias wey ¿Peso pluma o los VIRULS? ¿Los qué? VIRULS No los conozco los VIRULS No los conozco los dos Sinceramente, cada época es diferente en mi opinión En esta época el peso pluma es el flow de hoy Es lo que tiene la gente hoy en el estilo urbano Por ejemplo, lo que son los VIRULS antes Si pusieran la peso pluma y los VIRULS antes Los VIRULS serían totalmente así Si fuera al revés, su pluma se lo lleva No sé quiénes son los míos Ángel Aguilar o Belinda? La bestia, Ángel Aguilar Última pregunta para los cuatro ¿Qué pasó? Para ustedes, ¿qué es arremangado? ¿Cómo? Arremangado Ser bien jalado, ser bien... Bien activo, bien resquivo y bien Johnny Papa Andar al cien Andar torcido Andar torcido Andar al cien Andar bien acá Andar bien acá Y en tu silabada Tú silabada Cántale, cántale, cántale Cántale, cántale ¿Qué es lo que se llama? ¿Peso pluma o los VIRULS? Los VIRULS Los VIRULS Los VIRULS Los VIRULS Ángel Aguilar o Belinda? No, Belinda 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 ¿De dónde eres? Ah, no, soy de aquí ¿De dónde eres? ¿De aquí? ¿Y no sabes qué es arremangado? ¿Eh? ¿Nunca lo había escuchado? No, no te usas esa palabra, güey, en los corridos Ando ahí en el recorrido ¿Qué? ¿O no quieres contestar? ¿Ando bien enculado o algo así? Bueno, para que estoy enculado Sí Sí Seguramente la gente dice que ando bien acá, bien Bien chorizo Yo también No, güey, bien Bien sobres, bien como Bien como, chamo Bien chingono, ando bien jalado No, bien belicono No, ya entendí Ya entendí, ya entendí Pero para mí es esto, güey, entonces Arremangado ¿Tú sí andas arremangado? Tú sí andas arremangado No, yo sí ando, güey A huevo Depende, ando belicono tanto Ahí está la policía Anda arremangado, señora Tengo la licencia vencida, güey ¿Qué te gusta más? ¿Peso Pluma o Los VIRULS? Ay, güey, la chingada, ¿no? Los VIRULS A huevo Ángel Aguilar o Belinda? Sí, ninguna de las dos Ninguna de las dos Ninguna de las dos Pero aunque no sea la música ahí en La Belinda La Belinda Sí, pues está más grande Ah, bien, está mejor Última pregunta ¿Para ti qué es arremangado? No, no, la neta Arremangado Andamos en arremangado ¡Eso! Si puede Todo el mundo contesta algo totalmente diferente Esa es la respuesta Esa es la respuesta ¿Ata no nos salió ahora? Es que chupo El ayuntamiento sabe ¡A huevo! ¿Quién es mejor? ¿Peso Pluma o Los VIRULS? Ay, cabrón Pues estás hablando de dos generaciones diferentes Que en su... Pues en su momento, güey Cada quien Pues estuvo... Cabrón, ¿no? Ahorita en la actual Pues obviamente es Es peso Pluma, pues Pero... ¿Quién es único? ¡Ay! Me pones en un dilema Para mí... Los cadetes de Linares ¿Para ti, güey? ¿Peso Pluma o...? Mira, checa el cortecito que traigo nomás ¡Ejeje! ¡A la verdad! ¡Ejeje! Nosotros somos agropecuarios, diga No, 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 qué bellón Y que nada Lo escuchamos nomás Ya cuando salíamos Pues la fregada Pues para la ciudad Pero nosotros somos el rancho, diga Ok Pues por apoyo Yo creo que Ángela Pilar Aunque estuvo un dilema ahí Pero... Está más chabona No, no me gusta Que sea interesada A mí ¿Y tú, güey? Jajaja Y fue la... Pues también por Ángela Ángela Pilar A ver si no... Ve la entrevista esta Y no me sigue Jajaja Ok, ahí va Y esto es en conjunto ¿Para ustedes qué es? Arremangado, güey Arremangado Sí, man Una persona que anda a ciras Que ve algo y... Vámonos Anda arremangado el viejo O sea, es decir Anda chicoteado Anda sobres Si ve una mujer Anda sobres Le gusta algo Tendido, se entiende Arremangado el viejo Está bueno, güey Arremangado Un sinónimo puede ser Anda pateado Anda pateado Anda pateado Pateado que anda... Anda mira Le metió... Con la adrenalina encima Unos tequilás, güey Lo que sea Pero anda bien Acelerado Acelerado Pues mira, para mí Arremangado es esto Jajaja No sé para ustedes Regala Ahí estamos, güey Saludos Adiós Y así culminamos este video ¿Qué te pareció, güey? Muy buenas reacciones de la gente Muy buena comida Pero no hubo globos No hubo globos Pero... Pero la pasamos... Sí, tú chulo, tú chulo La verdad se agradece que... Que... En el mochillo haya más festivales A pesar de que no hubo globos La pasamos padre Entonces... Eso está excelente Sí... Sí... Y muy buena música de fondo Y como... Y como nos comentaba nuestro camarada De allá del... De... 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 Cuídense mucho... Yo me voy No sin antes de recordarles que... Vivan Una vida... Sin limitaciones Adiós El Richt ist' adentro, amigos Oye, he quedó salió con una mierdota aquí en la cara, wey En la boca, ca...